Soy muy joven aún, pero debo decidir qué hacer en la vida, tomar el camino correcto. ¿Pero por dónde empiezo? A mi edad todavía no sé lo que quiero, y son muchas las posibilidades. Quiero jugar, quiero bailar, quiero estudiar, quiero tener mis propias cosas. Se supone que debo pensar en mi futuro, pero ¿cómo saber qué es lo mejor para mí? ¿Cómo saber qué es lo que quiero? Mi mamá me dice que la vida me pone pruebas, pero ¿cuáles son? A veces miro a mi alrededor y pienso en mi futuro, unas veces es más oscuro que otras. Y cuando es así, me quiero ir de ese momento, quiero volver a empezar. Y sé que con el apoyo de mi familia y las personas que me quieren, lo puedo lograr. Basta, aquí soy libre. Mi decisión, mi futuro. Elige siempre el camino correcto. Un mensaje para la prevención de violencias y fortalecimiento de los entornos protectores de los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Gracias.